Una gravión no se repara cuando el castigo alcanza también al agraviado La mayoría de ellos se adoptan casi siempre al momento Debido a que había bebido mucho Vida automática, silencios que hunden La ciudad es patética y lo toman por costumbre Aquí no hay estética, tampoco hay quien alumbre Deja que todo fluya, que hasta el tiempo se pierde Yo vivo en mute, pues así nadie me entiende Nada me repercute hasta que me llega el fiebre Espero que esto me mate, pero no por mis errores Solo por mis vivencias y el tono de mis colores ¿Qué más te plasmo? Si no es mi alma contra el mundo Si no es mi mente contra el tiempo Yo perdí los segundos y hasta perdí los alientos Esto es vivir y contemplar cada momento Aprieta el botón, deja que el muro se estalle No cambio el canal, la soledad no es rentable Me meto en un beat y se me trocan los cables No me hables que yo también sé mentira Aprovecha, dame más problemas que mi vida no es perfecta Convivo con el dolor hasta la última fecha Reúno mi energía y te la suelto en esta letra Aprovecha, aprovecha Dame más problemas que mi vida no es perfecta Convivo con el dolor hasta la última fecha Reúno mi energía y te la suelto en esta letra Aprovecha, aprovecha Que se desprendan las agujas Soy vinilo de música de arriba para abajo Sin encontrar un hábitat La vida se me pasa plasmándolo en bitácoras A blanco y negro y con la suerte de los gatos que pasan Encuentra la paz en esta guerra Si te alcanzas la paciencia O tan solo salta Reambula por la calle Alcanza la luz O tan solo salta Nublado pero no cegado Aprendí a diferenciar Como aquel perro del barrio Caminando solo, solo ladro Si tengo el micro y mi gente al cuadro Algo que decir, nada de esto será en vano Respiro hondo, humo tóxico en la acera Remanando, suenan los bombos Dando de colera a las panteras Soy el reflejo sin luz Voy perdido en mi odisea Con por ni me esperes Que de mí nada se espera Aprovecha, aprovecha Dame más problemas que mi vida no es perfecta Con vivo con el dolor hasta la última fecha Reuno mi energía y te la suelto en esta letra Aprovecha, aprovecha Dame más problemas que mi vida no es perfecta Con vivo con el dolor hasta la última fecha Reuno mi energía y te la suelto en esta letra Aprovecha, aprovecha Aprovecha La mayoría de ellos se adaptan casi siempre al momento Debido a que había bebido mucho No 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 No